¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Cada semana estamos conociendo en profundidad a un vecino de nuestra ciudad. Su historia, su vida, su profesión. Hoy, en silencio por favor, nos visita el hijo de un telefónico y de una mamá docente. Es un temperamental hincha de ferro, es un fanático de los redondos y es maradoniano. Recorrió la Argentina haciendo obras de telefonía. Es dirigente del Club de sus Amores. Hoy es un exitoso empresario y comerciante. Nos visita hoy Fabricio Pili Managó. Vos sabés que te conozco hace un montón y nunca te pregunté y si te pregunté no me acuerdo. Así que voy a arrancar por ahí. ¿Por qué Pili? Yo también me lo pregunto porque en realidad me parece que fue cuando iba a la guardería de Entel, del viejo Telefónica, que en el Dagaute nos decía Pili y Mili a mi hermano y a mí que íbamos juntos. Así que me parece que de ahí quedó. ¿Y quedó Pili? Quedó Pili toda la vida. Ya charlamos con varios vecinos, con gente que se destaca por diferentes cuestiones y hay apodos que trascienden todo. O sea, tu caso, pasó Cacho López, es Cacho. O sea, es Pili. Para la gente es el Pili Managó, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. No todo el mundo conoce que me llamo Fabricio. Fabricio solo, pero sí, para todos soy Pili. Alguien me decía que si uno de chico podría elegir el apodo que después va a trascender, a veces lo cambiaría, ¿no? Pero bueno, qué opilio, es simpático. Sí, 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 no jode. Entel es telefonía, o sea, y es de lo que hoy vivís, digamos. ¿A eso te dedicas? ¿A la telefonía? Sí, vivo de la telefonía y siempre estuve ligado a la telefonía. Pasé por Telefónica, trabajé también para personal, un poco para Techín, cuando estaba haciendo obras y bueno, después en un momento me salió lo de CTI móvil y cuando cambiamos de empresa quedé con Claro, pero siempre he ligado a la telefonía. Pero ¿te imaginaste que en algún momento iba a hacer toda esta locura de los teléfonos celulares? ¿Ya lo veías venir antes que el resto por estar adentro o tampoco lo veías? No, no, nunca lo pensé. Lo que siempre con amigos que viven en Europa y eso lo hablábamos, que había llegado a un rubro en el cual ellos que estaban unos años por delante de Argentina como que tenía mucho futuro y siempre fui medio que investigando desde ese lado, de lo que estaba en otro lado del mundo y qué es lo que se venía para acá. Así que bueno, pero no, siempre me dediqué mucho a lo que era obra, con Telefónica y con las otras empresas desde Fibra Óptica, Antenas y todo eso y después pasamos, bueno, pasamos a este rubro que es la telefonía celular. Sos un tipo que sos exitoso en lo que hacés, que te va bien, más allá de que a vos no te guste el término, pero bueno, te va bien en lo que hacés. Entonces, pero también, y mucha gente seguramente no lo sabe, no es que toda la vida, digamos, fuiste el dueño de un lugar, por decirlo de alguna manera. Cuando hablás de obras, recorriste el país y laburaste, siempre, hoy también laburás, pero digo, laburábamos, ese laburo tenía cosas de laburo complejo, difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que... No tan cómodo. La verdad que sí, que he laburado, he agarrado la pala, cuando muchos se me ríen ahora y no me creen, pero hice de todo, en lo que tiene que ver tendidos y también trabajé de chico porque a los 14 años trabajé en la joyería de mi tía, era cadete, después pasé a la carpintería, con el tiempo a la pinturería también de un tío y con mi viejo también laburé en ferro y a partir de ahí ya empecé con mi empresa trabajando para Telefónica. ¿Dejaste la escuela o terminaste? Terminé, pero siempre me habían quedado dos materias pendientes y hace dos años terminé el secundario. ¿Para orgullo de los viejos? Sí, la realidad es que era un poco personal y otro porque quería terminarlo porque a mi vieja siempre le hubiera gustado que lo termine, así que me decidí y lo enfrenté y lo terminé. ¿Tuviste que estudiar o pudiste hablarlo un poco? Un poquito, un poquito, un poquito así lo estudié. ¿Cuáles eran las materias? Electrotecnia y análisis matemático eran las materias. Y no existían más cuando las fui a rendir. ¿Y hoy quién te las toma? Huguito, que no me acuerdo el apellido, me lo tomó. ¿Valerreino? Me parece que sí, no me acuerdo bien el apellido y Nico Díaz Lacaba, la otra materia. Que fuimos compañeros de colegio. No te fuiste a Bariloche, pero... No, pero estoy pensando ahora en irme a estudiar. Bueno, ¿sabes qué? Conozco algunos casos ahora que lo decís, de chicos de tu generación, de gente de tu generación, que lo fue terminando más tarde del secundario. Y eso que ya era una generación que solía terminar la escuela. Nuestros viejos no, por ahí mi viejo fue hasta sexto grado, creo. En realidad yo... Me parece que no me gustaba demasiado estudiar. No me sentía con ganas de estudiar ni hacerle perder el tiempo a mis viejos. Hice el servicio militar y no pedí más prórroga para nada, sino que fui, lo hice y me dediqué al trabajo. ¿Dónde lo hiciste? Arranqué en Toai y después, a los dos meses, me vine a pico. ¿Una pérdida de tiempo o no es tan así? No, la verdad que te deja muchas enseñanzas. La verdad que te deja muchas enseñanzas porque empezás a valorar un montón de las cosas que tenés en tu casa, no le das sentido en un momento y cuando te faltan te das cuenta. Desde los amigos hasta tu ducha, tu cama, tus cosas. Fue como tú irte a estudiar, por decirlo de alguna forma, pero menos cómodo, ¿no? Menos cómodo, bastante más corto y nada. Sí, son experiencias que la verdad yo la valoro, a mí me gustó, me gustó hacerlo y cuando se habla del servicio militar, dice volvería o no volvería, me parece que estaría bueno para que se valoren un montón de cosas que nadie se da cuenta que las tiene a mano. ¿El soldado en Maragó estuvo en el calabozo en algún momento o no? Tuve, tuve, tuve por unas escapadas de las guardias. Tenías que estar de guardia y te ibas. Y me fui al boliche, sí. Al boliche. Costaba, costaba quedarse un sábado adentro. Tema teléfono, vos vivís de la telefonía, de los celulares, es un negocio y hoy los pibes viven con el celular en la mano y algún punto de eso es negativo. ¿Cómo convivís con eso? En tu negocio que se venda el celular pero en tu casa cuando llegás en algún momento habrás intentado sacárselo un ratito o no? Sí, 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 la verdad que sí. Más mi señora que yo, pero con mis hijos, cuando Juliano va a la mesa le pedimos que por favor deje el celu porque está continuamente conectado, es una extensión del cuerpo parece en el celular. Y la verdad que por ahí al mediodía o a la noche cuando uno se sienta a comer está bueno poder charlar un poquito. Es un hijo adolescente del cual por ahí hay que hablar más. ¿La familia cómo está conformada, Pili? La original, la tuya, la de tus viejos. La de mis viejos, bueno, mi papá Hugo, Marta mi mamá y después mis hermanos Claudia, Víctor y Emi. Está bien, ¿y hoy? Y hoy mi señora Marcela y mis hijos Juliano y Catalina. Está bien, y los hijos, frase hecha, pero son todo, ¿no? O lo más importante que tenemos. Son todo, te cambian la vida, la verdad que te cambian la vida, creo que lo hemos hablado más de una vez y sí, son todo. Dejas un montón de cosas de lado por ellos o te reprochás también un montón de cosas que haces por no haber estado con ellos en su momento. ¿Los viejos a qué se dedicaban o se dedican? Mi viejo era telefónico, laburaba en telefónica y mi vieja maestra. Maestra. Siempre es especial una docente en casa, pero en esas épocas más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que muy especial. Incluso la tuve de maestra mía en quinto grado y cuando todos piensan que era más fácil, era más complicado. ¿Te exigía más? Me exigía más, sí. Pensé que estaba prohibido, capaz que ahora no se puede, ¿no? Que la maestra no le dé al hijo. Pensé. La verdad que no lo sé, pero bueno, en esa época creo que nos dio a tres de los cuatro hermanos, nos dio clases. ¿Y te retaba distinto o no? Sí, sí, era uno más en el curso, uno más. ¿Tus viejos qué significan? Más allá de lo que puede significar para cualquiera de nosotros, pero fueron muy importantes en la formación. ¿Compartiste mucho con ellos, más o menos? No, siempre le dedicaría un poco más de tiempo, pero bueno, cada uno, viste, va teniendo sus actividades particulares o con los hijos o con el club, pero comparto, a veces paso a charlar con ellos, todas las noches hablo y con mi viejo un poco la cancha, también me gusta compartirlo, los viajes. Así que trato en lo posible de compartirlo. Una de tus grandes pasiones, la cancha y ferro, te sirvió de conector con tu papá. No solo porque trabajaron juntos en la cantina y compartían horas, porque hoy iban juntos a la cancha también. Sí, o sea, cuando viajamos afuera siempre lo invito y si él con 77 años tiene ganas de ir, bienvenido sea, ya está y vamos juntos a ver a Ferro también. ¿Y te acompaña? Sí, sí, le encanta, le encanta, le encanta. ¿No me ha pasado mal nunca? Viste, a veces afuera... No, no, nunca problema, hemos ido también a ver a Boca, compartimos la pasión de Boca también, así que... Ahí con Boca me dijeron que tenés una anécdota linda, ¿puede ser? Que entraron los dos, que era un hecatombe, gendarmería y él entró con sus radios muy tranquilos y vos no, no sé cómo. Sí, nosotros con el grupo de amigos que íbamos siempre a la cancha, bueno, nos comimos una paliza de la policía, un Boca River y en un momento miramos para el costado y lo vemos a mi viejo que iba pasando con una radio cuando a todo el mundo le sacaban hasta un cinto, él pasó con una radio grande, tranquilo, por un costado y nosotros con toda la policía ríos. Él entró como un costa ferro, digamos, tranquilo, de hoy. Sí, un más fácil, un ferro independiente. Claro, está bien. Tu viejo es un apasionado del fútbol. ¿Tu viejo es tranquilo? Porque vos sos temperamental, ¿él es tranquilo? Es muy tranquilo, sí. La verdad que no sé si la procesión de él va por dentro, pero no tiene el temperamento que tengo yo. Un momento de ferrofútbol adentro de la cancha. No el ferroinstitución, ferrofútbol. Vos en la cancha, el mejor. Si es con tu viejo, mejor, pero si no, no importa. Ahora, si te pregunto, ¿cuál te acordás? Yo disfruto mucho y a mí me gustó mucho un viaje que Ferro perdió, pero fuimos con mi viejo y con mi hijo. Y las tres generaciones en Formosa viendo a Ferro, para mí fue inolvidable, más allá del 0-2 en contra que nos trajimos, pero fueron 1.500 kilómetros de ida, más la vuelta, más el disfrute de los dos días allá y estar con mi viejo y con mi hijo. A mí me encantaba el aguante del programa de Teicé, aunque muchas veces exageraba el hincha. Yo sé que a veces se dicen cosas que son frases hechas, pero en tu caso me parece que no exagero si te digo Ferro, los viejos, los hijos, los hijos, o tus viejos y Ferro, todo medio ahí, ¿no? Vos, es un amor muy profundo el que tenés por la institución. Sí, sí, la verdad que sí, que yo amo Ferro, siempre lo digo. Le he dedicado muchísimo al club y le sigo dedicando y creo que le voy a seguir dedicando mientras me dé el cuerpo y las ganas. Más allá de que es muy ingrato por ahí el lado de ser dirigente, pero a veces uno pone en la balanza que la satisfacción después va a ser mucho más grande que la ingratitud de la gente o del hincha que solamente se dedica a criticar. La gente, el hincha, el socio, el Estado es ingrato muchas veces con los clubes, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho de ingratitud para el dirigente. O sea, yo creo que cualquiera que critique se tendría que poner un poco del lado del dirigente, sobre todo en el interior y los clubes de acá de Pico que viven unas realidades muy diferentes a los clubes grandes y que vamos como, vamos a poner el lomo todo el día al club y por ahí te critican y nunca pasaron por el sillón de ser dirigente. Entonces a cualquiera de ellos yo los invitaría a que vengan a ser parte y después que critiquen desde adentro porque es más fácil no hacer nada. Hoy me dijeron que te levantabas pensando en Ferro y que te acostabas pensando en Ferro, desde adentro de tu familia, o sea, ¿debe ser así? Sí, yo creo que sí, 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 me pasa. Me pasa de acostarme y pensar a ver cómo va a ser el día siguiente y nada, y muchas veces después de un partido que se pierde, manejarme y pensar que no hay más para dar, pero sí, sigo por Ferro. Motor de la vida no es porque tenés tus hijos, tu trabajo, yo soy un tipo que siempre está de buen humor, pero esa identificación de la gente con el club es la mejor definición para mí que podemos hacer de cualquiera de los clubes. Digo, crecer dentro del club, amarlo como vos lo amás, que ya es un nivel elevado, pero digo, ojalá todos los pibes pudieran, aunque sea hacer algún deporte, que sean artistas, que toquen la guitarra, que pinten todo, pero digo, la vida en el club no tiene comparación con nada. La vida en el club no tiene comparación, y justamente el otro día fui a Santa Rosa a ver a mi hijo, que juega en Independiente, y mirábamos un cartel en Belgrano, una institución pampeana a la cual respeto, pero no la admiro, y leía en una de las paredes que decía que una hora más en el club es una hora menos en la calle, y la verdad que es una frase recontra fuerte. Yo a mí me encantaría que los chicos vuelvan a pasar horas y horas en el club como las pasábamos nosotros cuando éramos chicos. No recuerdo con quién hablábamos, pero en el club no solamente que estás aprendiendo un deporte, que estás siendo solidario con tus compañeros, que estás aprendiendo a compartir. Además siempre alguien te está mirando en el club, siempre. Sí, 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 es una realidad. Para mí los clubes son todos, todos. El club más fuerte, el club más chico, el más grande, todos tienen algo de bueno y de interesante para que los pibes estén ahí adentro. ¿Qué deporte hiciste con la camiseta de ferro? ¿A qué llegaste a jugar adentro? Fútbol y básquet. Fútbol y básquet. Con la camiseta de ferro. Sí. ¿Al tenis no? Al tenis jugábamos muy amateur. Está bien. La cantina, que daba paralelo a las canchas de tenis, la tuvieron ustedes como familia mucho tiempo, tu viejo. Sí, 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 mucho tiempo mi viejo y ahí fueron los primeros pasos en colaborar con mi viejo. ¿Qué edad tenías ahí? Creo que 16 años. ¿Tu amor ya estaba desde antes o...? Sí, sí, sí. Yo en ferro, yo creo que desde que tengo uso de razón voy a ferro. Vivía a una cuadra, frente a la Plaza Pico y ferro era ir todos los días a la mañana en la colonia hasta el mediodía y después volver a las 3 de la tarde y quizás a las 9 de la noche todavía seguíamos en el club. ¿Al fútbol llegaste hasta qué categoría? Reserva. Tercera era. ¿Y jugabas de...? De 5 o de 8. ¿Y podrías haber llegado siendo más prolijo, con más dedicación...? No, no, no. Por eso me dediqué al rugby. En realidad a los 15, 16 años empecé a hacer los dos deportes. Vamos a seguir charlando en un ratito con Pili. Quiero hablar un poco más de ferro, pero después quiero hablar un poco más también de las instituciones en general, del rugby, que sé que es una de sus grandes pasiones. Tenemos unos cuantos temas todavía para desarrollar. Ya venimos. Hoy vivimos en un mundo intervenido y nos encanta. Porque sabemos que cuando intervenimos algo, lo mejoramos, lo hacemos más divertido. Nos fascina festejar este nuevo poder que la tecnología y la conectividad nos dieron a todos. Por eso intervenimos al comercial. Chevrolet Tonics. Cuando intervenimos, somos conectados. Chevrolet. Find new roads. El mobiliario, de silencio por favor, es de vía 1 a moblamientos. Fijaos. ¿Qué es la mujer? Quiero retomar un poquito con ferro. Quiero hablar de otras cosas y quiero preguntarte. Me interesa tu mirada porque estás en las instituciones y desde lo comercial, de un poco de la ciudad también. Pero cerrando el tema ferro, a veces debe haber reproche en casa, no sé si tus hijos, pero un reproche tiene que haber. O sea, un amor tan grande por ferro significa tiempo para la institución. ¿Reprochan o acompañan? No, acompañan, pero acompañan o entienden ahora. Porque si hubo muchas épocas en las cuales me generaba demasiadas peleas familiares y después con el tiempo me fue acompañando mucho más. También se fueron involucrando con ferro, Marcela y Cata ahora van a patín. Entonces están dentro de la institución y bueno, pero sí, hubo muchas peleas por el club. Te pregunté un regalo lindo que te ha llevado a ferro y ya me contaste tu viaje de las tres generaciones. ¿Alguna tristeza? ¿Alguna desilusión? ¿Algo que todavía esté atragantado y no salga? Sí, la final del 2010. La verdad que esa final con tanta gente en la cancha, después de... Yo siempre lo digo que después de Boca Ferro para mí fue el día que más gente hubo en la cancha. Estaba llena. Y sobre todo muy genuino que la gente iba más que nada por ferro. No iba como fue en el 84, que fue mucha gente por Boca. Esta vez era el 95% de la cancha que fue por ferro. Así que la verdad que eso es una satisfacción en lo personal, pero también en una espina que quedó clavada para toda la vida. Te tocó muchas veces y te toca negociar con el jugador. Tienen famas, tienen fama de difíciles, de complicados. ¿Son complicados o hay de todo? Hay de todo. La verdad que hay de todo. Yo siempre digo que todos somos seres humanos. No hay que endiosar a nadie. Entonces, si vos los tratás con el respeto que ellos se merecen, te devuelven lo mismo. Para mí no son difíciles. Para mí es blanco o negro, como en la vida. Así que no hay muchos reproches en ese sentido o muchas peleas. Tengo una imagen que todavía recuerdo porque yo hacía fútbol sport. Saltaste un alambrado en Alvear y entraste y estaba el equipo rival completo y dos jugadores ferro nada más. Cobraste, pero entraste a pelearte con 15 tipos. Y el que por ahí no te conoce no sabe de esto, de que por ahí sos de arrancar. Pero a lo que me refiero es que te pasó muchas veces de arrancar así y después te arrepentiste y hoy estás más tranquilo. ¿Te trajo dolor de cabeza o son anécdotas nada más? Son anécdotas. No, la verdad que no son lindas anécdotas, pero bueno, quedaron en el tiempo. Son de color. Y sí, salté porque veía que a dos jugadores míos, porque los que están en ferro para mí son míos, estaban por pegarles y bueno, y salté y me metí en el medio del lío. Y ligaste. Y ligué, cobré. Cobré para todos lados. ¿Estaba Voto adentro? Voto fue el que generó el tumulto y corrió muy bien él. Yo no. Yo tuviste la misma suerte. No tuve la misma suerte. Volví un poco golpeado a la casa de mis suegros ahí en Alvear, encima del club del que son hinchas mis suegros. Pili, esto del temperamento, ¿nunca fue una preocupación? ¿O lo trabajaste un poquito para decir, che, estoy grande, soy padre, no me peleo más, no discuto? Sí, lo fui tratando de llevarlo adelante. La verdad que soy muy temperamental, muy temperamental. Y ahora traté de ir entendiendo desde otro lado, sin pelearme, tratando de hablarlo, a veces bajando un cambio y dejando que las cosas pasen para que no me pasen los problemas que tenía anteriormente. Yo digo que después de ser papá empecé a tener miedos, que no los tenía. ¿A vos te pasa? ¿Tenés miedos? Sí, sí, por supuesto. Sí, miedos, qué sé yo, muchas cosas te pasan por la cabeza a partir de que sos papá. Yo cuando trabajaba en Telefónica vivía arriba de un poste, no me ataba con un cinto, nada. Y después cuando fui padre empecé a sufrir vértigo a la altura, un montón de cosas que no me pasaban. Antes no los tenía y creo que me empezó a hacer el click cuando fui papá. Esa parte que al principio decíamos muchos desconocen de vos, antes de ser dueño de CTI o de Claro, laburaste en El Llano, como quien dice, no se vio porque fue en otras provincias, muchos laburos fueron lejos, ¿no? Sí, sí, trabajé desde Río Gallegos hasta Chaco, laburé por toda la Argentina. De hecho, hemos hecho ciudades como Villa Pehueña, que yo la conocí cuando eran dos casas y hoy es uno de los lugares más bellos de la Argentina y que ha crecido muchísimo y fuimos a instalar una central telefónica y todo el tendido para una ciudad que se iba a venir a futuro. ¿El rugby es importante para vos? El rugby, sí, el rugby te deja muchísimo. A mí me encantó, me encanta, lo sigo mirando, por ahí no voy a la cancha porque por una cuestión de ferro y cuando pude hace un par de años volví a despuntar un poquitito el vicio y jugar. ¿Te dejó enseñanzas para la vida o no? ¿No sos de esos que dice a mí el rugby me gustó como deporte y me gusta el mensaje que deja? No, no, te deja enseñanzas para la vida. En el rugby no está el habilidoso, en el rugby son 15 en la cancha más todos los compañeros que tenés afuera que si no estamos todos tirando para el mismo lado no llegás a nada. Y eso está bueno como mensaje. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. El rugby es un deporte de caballeros, no es un deporte bruto para nada, como por ahí se lo ve, el que nunca lo practicó. El rugby es un deporte muy leal. ¿Tatuajes cuántos tenés? No sé, como 14. ¿Y te seguirías haciendo, no? Mañana me voy a hacer uno. ¿En serio? Sí. ¿Nos contás qué o no? Un dibujo que hizo Julie, así que nos vamos a hacer los dos el mismo dibujo en el mismo brazo. Está bueno eso, ¿no? Está bueno, sí, sí. La verdad yo le pregunté a él si nos hacíamos lo mismo y en el mismo lugar y me dijo que sí, así que se copó y a mí me gustan los tatuajes. ¿Y en la piel qué tenés? No todos, pero qué tenés, que sea, qué sé yo, música, fútbol, qué tenés de pasiones tuyas. Tengo Maradona, porque soy maradoniano, tengo muchas frases de Los Redondos o del Indio, tengo Ferro, La Virgen de Luján. Sí, la mayoría de los tatuajes fueron por algo que me significaban cosas a mí. Con un fundamento, digamos, a través de una religión o de una pasión. Exacto. Redondos es otra pasión importante, ¿no? Redondos es otra pasión importante, sí. Redondos o de Indio, para mí es lo mismo. Más allá de que se hayan separado, es lo mismo. La misma música y la misma mística que me mueve. ¿Va siempre? Sí, sí. Mientras pueda, mientras pueda voy y deseo una misa más. ¿Compartiste alguna con tus hijos o con la familia? No, no. La verdad que la última quise compartirla, pero bueno, no la compartí, lo compartí con mis sobrinos, que fueron de a poco llevando la misma pasión que yo. Les regalé CDs del Indio y se coparon y llevé uno a Mendoza y después los volví a llevar a Blavarría. Y la verdad que fascinados ellos también de lo que es eso. Pili, ¿cómo ves a la ciudad? Vos sos un piquense, involucionamos, evolucionamos, un mix. ¿Cómo ves la ciudad? La ciudad la veo muchas veces apagada. Muchísimas veces apagada, más allá de que estamos en una época linda, que el municipio ha hecho cosas como para que se mueva, pero después la veo muchísimas veces en retroceso. O sea, no sé qué vuelta hay que buscarle, pero me parece que hay que darle mayor apoyo a ciertas cosas, como no sé, a mí me pasa con lo de Ferro, que se mueve mucha gente de afuera y se le podría dar otro tipo de cosas a la ciudad que no se le están dando. Y después la veo como apagada también a pico, la veo que no se le da lo que se le debería dar. Muchos te dicen desde afuera que es una ciudad prolija, yo no la veo una ciudad prolija últimamente. Sea eso, viste que nosotros vemos por ahí que no está prolija, pero el que viene de afuera te dice ustedes tienen una linda ciudad. Como que quizás es la comparación de lo que por ahí en mi casa algo está mal y veo la tuya que está un poco mejor y me conforma. ¿Y la sociedad de pico? ¿Nosotros? ¿Las personas? Bien, ya pico me parece que se volvió una ciudad grande, nosotros ambos somos bastante conocidos, pero por ahí te das cuenta que te cruzas con mucha gente que no tiene idea quién sos o uno mismo te saludan y te preguntás por dentro quién es, de dónde lo conozco y yo creo que pico está muy grande, se expandió mucho, mucho barrio, mucha gente que vino de afuera me parece que hay. Sí, pero bien, bien, no me parece que la sociedad esté mal en pico. ¿Serías parte de la política? ¿Serías parte de una gestión? ¿Te gustaría como desafío? No, no me gustaría la política porque no me considero políticamente correcto, de hecho por eso nunca fui ni seré presidente de Ferro, porque a veces hay que negociar cosas que mi personalidad no me la permiten. No podrías. No podrías. Y el presidente es el que tiene que ir, charlar y aceptar quizás menos de lo que corresponde, pero bueno, la ayuda hay que aceptarla y hay que pensar en el club, vos no podrías. Yo no podría. No está bien. Hay cosas que a mí no, mi personalidad no me la permiten. Y ni siquiera con un grupo parecido a tu forma de pensar, te gustaría decir, es difícil, pero digo, el día de mañana una agrupación independiente, buscar ser quien gestione una ciudad, genera el pico, no. Sí, qué sé yo, acompañar creo que sí, pero no me gusta estar ahí arriba. Acompañar, sí, por la ciudad y para ver si todo puede mejorar un poquito, me encantaría, pero no estar arriba, no siendo intendente, no siendo presidente, ni se me cruza por la cabeza. Está bien. Fuiste al Mundial de Sudáfrica, ¿era un sueño que tenías? ¿O se dio? Se dio, se dio y la verdad que una experiencia, la verdad que buenísima. Cuando me preguntan a mí, también les digo lo mismo, lo mejor que hay para un Mundial es ir a la primera fase, también del Mundial, porque es cuando todo el mundo está alegre, está divertido, y sabemos que Argentina, salvo una catástrofe, esa fase la va a pasar. Entonces uno la mira más relajado. ¿Y el país te gustó? El país me gustó mucho, Sudáfrica me gustó mucho, tiene mucha cultura, socialmente bien, y después también la parte de ahí, donde ir a la casa de Mandela, la iglesia que se juntaban ellos también, la verdad que me gustó mucho Sudáfrica. En un ratito hacemos el cierre con lo que hacemos con todos nuestros invitados, que es un ping-pong de preguntas y respuestas. Ya venimos. Hoy vivimos en un mundo intervenido y nos encanta, porque sabemos que cuando intervenimos algo, lo mejoramos, lo hacemos más divertido. Nos fascina festejar este nuevo poder que la tecnología y la cognitividad nos dieron a todos. Por eso intervenimos al comercial. Chevrolet Tonics. Cuando intervenimos, somos conectados. Chevrolet. Find new roads. El mobiliario, de silencio por favor, es de vía uno a moblamientos. Pili, ping-pong, ¿qué hacemos con todos? Alguno tiene algún cambio, pero... De la ciudad, de la provincia y de la nación, o sea, General Pico, La Pampa y la República Argentina. De las tres, ¿cuál es la que peor gobernada está? Difícil, pero me parece que Argentina hoy. Argentina. Justamente, si tuvieras cinco minutos con el presidente de la nación, con Mauricio Macri, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que trate de hacer lo que hizo, o sea, con el país, lo que hizo con Buenos Aires o con Boca. Debe ser muchísimo más difícil. A mí me parece que lo que hizo en Buenos Aires y en Boca es espectacular y bueno, por eso le doy mi voto de confianza, como para que pueda llegar a Argentina a llevarlo mejor. ¿Todavía tenés ese voto de confianza? Sí, sí, sí. ¿Alguna vez en la historia que recuerdes, y los tres ámbitos, local, provincia o nación, un gobierno fue más o menos parecido a lo que vos esperabas, a lo que vos querés? ¿Alguno te conformó? No, no, ninguno. ¿Tenés algún pasatiempo, algún hobby? El club. ¿Cuántas horas promedio en el club? No sé, tres. Tres en el club o dos en el club y después, entre todo lo que lleva de reuniones o charlas o café del club, muchas más, cinco. ¿Eso es por día? Sí. Casi full time, dirigente full time. ¿Qué te hubiera gustado hacer, un poco jugando a la fantasía? Violero de los redondos, lo sacaba Sky. ¿Pero el violero? El violero. ¿No el indio? No el indio, no, no. Está bien. ¿El momento más lindo de tu vida? ¿El más feliz de tu vida? Cuando nacieron mis hijos. Ese no se compara con nada. No. ¿El peor momento de tu vida? La crisis del 2001-2002. Muchas obras empezadas y muchas decepciones con la vida, con los gobiernos y con toda la gente. ¿Y a vos te afectó también? Sí, sí, por supuesto. Sí, económicamente. Y la cabeza un poco también. Pili, un momento histórico que quieras elegir, donde te pones como protagonista. O sea, puede ser un momento importante para la nación, para la patria. Puede ser un gol, puede ser un partido de fútbol, puede ser lo que vos quieras. Que te hubiera gustado estar ahí y ser el protagonista. El gol de Maradona a los ingleses. El con la mano, ¿no? No el segundo. No el segundo, el con la mano. El primero. Les dolió mucho más. Pena de muerte, ¿estás a favor o estás en contra? Soy católico, pero estoy a favor. Si los jueces tuvieran la lucidez de solucionar los casos, hay cosas como la pena de muerte, como para Janssen. ¿Qué es lo que más te molesta de la gente? La hipocresía. Y la última, un pendiente. Algo que te falte hacer en la vida todavía. Algo que falte, o sea, puede venir, puede llegar. Algo que te gustaría hacer. No, no. Siempre fui cumpliendo con todo lo que me propuse. Creo que en la mayoría de los casos lo fui cumpliendo. No, no tengo pendientes de ir a dar lo que sea. ¿Un ferro campeón? Un ferro campeón en la primera A, en el nuevo Nacional B. Gracias por venir. Gracias a vos. Fabricio, Pili Managó charló con nosotros. Nos volvemos a reencontrar en el próximo programa para seguir repasando la vida de gente de nuestra ciudad.